En esta oportunidad nos acercamos nuevamente a Capilla del Monte para tomar imágenes y hacer notas con una actividad que no habitualmente está en nuestro programa. ¿Cuál es esta actividad? Seguramente ya lo saben porque están viendo las imágenes atrás, el tenis de mesa, vulgarmente llamado ping-pong. Bueno, Hugo, ¿qué significa para vos, presidente de la federación, venirte hasta acá a esta capilla para organizar este evento de tenis de mesa? Que, como decía, no es una actividad muy habitual en esta zona en Punilla. Bueno, en realidad nos encanta venir y apoyar. La gente de Capilla del Monte se ha integrado al circuito provincial este año. Así que bueno, este es su primer torneo abierto. Así que bueno, venimos, acompañamos, traemos los clubes. Entonces, bueno, es una forma de apoyarlo y prepararse para el torneo de 28 y 29 de octubre que se va a realizar en este club. El tenis de mesa, como decía vulgarmente llamado ping-pong, que es como la mayoría de la gente lo conoce, es una actividad que es simple y no tanto. ¿Qué se necesita para iniciarse en el tenis de mesa? O sea, como dicen, es un deporte que es fácil de jugar, difícil de dominar. Ahí se necesita gana, una mesa, un par de pelotas. O sea, se puede jugar en el garaje de la casa o se puede jugar en un club. Hoy, gracias a Dios, tenemos 11 clubes federados en la provincia de Córdoba. Y tenemos profes que están dando clases y todo el apoyo de la agencia Córdoba Deporte, que nos está apoyando para expandir el deporte dentro de la provincia. Esto es decir, hay 11 instituciones afiliadas, que son, por ejemplo, acá en la zona de Punilla, ¿cuántas? Y en la zona de Punilla tenemos dos clubes. Este club donde estamos hoy día en Capilla del Monte y en Carlos Paz. Sí, parte de la Secretaría de Deporte de Carlos Paz. ¿Y están ustedes tratando de que se amplíe, que se genere un nuevo espacio en otras localidades? No, sin duda, sin duda. Yo creo que las posibilidades son muchas. Hay clubes que lo practican de manera informal y lo bueno es integrarlos, darle los medios para que puedan integrarse a las competiciones. Y si a alguno le interesa, como deporte para mediano y alto rendimiento, estamos preparados para darle soporte en ese campo. Argentina tiene historia de participación en los últimos años en lo que es el tenis de mesa a nivel internacional, con algunos buenos representantes. ¿Cómo se llega a esto? Se llega con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Hoy Argentina tiene un muy buen semillero de jugadores. Tenemos chicos que están entre los 15 y 19 años, que están compitiendo en el circuito europeo. Es la manera de foguearlos, es la manera que tengan experiencia. La semana pasada, uno de nuestros sub-15 de Salta logró el pase al Mundial. O sea, un sub-15 en un Mundial no lo habíamos tenido en los últimos años. Así que bueno, son posibilidades que se van dando con una política de hacer que el alto rendimiento en tenis de mesa se desarrolle en Argentina. Hubo un jugador que marcó quizás un poco el cambio en el tenis de mesa, que fue el chino, no me sale el nombre ahora, que nos representó a nivel internacional durante muchos años. Y a partir de ahí creo que hubo un cambio importante en el tenis de mesa por el nivel que él tenía y porque obligó a elevar el nivel de los que competían con él. Sí, yo creo que en el día de hoy tenemos muchos jugadores sub-18, Caso Horacio Cifuente, que es el número uno de Argentina y que está ganando latinoamericanos, está compitiendo. Como yo les decía, la única forma de llegar a ese nivel es hacer que nuestros jugadores estén en esos circuitos. Y hoy la Federación Argentina está haciendo que ellos participen y que hagan un mix entre Europa y Argentina para lograr que eso se desarrolle. Hablábamos del alto rendimiento, pero también el tenis de mesa tiene la iniciación. Y de pronto una de esas iniciaciones es a través de los colegios, a través de los clubes. ¿Y qué actividad tienen? Hablábamos recién de los torneos Evita, donde participan chicos. Un hecho destacable de este año ha sido las escuelas de iniciación deportiva, que lanza la Secretaría de Deportes de la Nación. Nosotros tenemos tres escuelas de iniciación deportiva, donde tenemos profesores dedicados a dar clases gratis a chicos de entre 10 y 13 años, porque es donde está el semillero para encontrar a esos jugadores. Estamos en el circuito del Córdoba Juega, que la final, los que ganan la final, que es el próximo 2 de septiembre en Córdoba, pasan a la final de los Juegos Evita en Mar del Plata, en el mes de octubre. El mes de octubre es muy cargado, porque además tenemos los Juegos Binacionales, donde vienen jugadores de otras provincias, como es el caso de Mendoza, el caso de San Luis, y jugadores de Chile para participar en los Juegos Binacionales en Carlos Paz. Bien, o sea, vemos que tienen una agenda nutrida, y esto es bueno porque eso hace que el que participa se entusione y quiera sumar más, porque lo peor para un jugador es no tener competencia. Es así, así que yo creo que hay muy buenas posibilidades, tenemos muy buenos jugadores en Córdoba, y estamos creciendo, o sea, tenemos mucho camino por desarrollar, pero yo creo que las bases están dadas para crecer en los próximos años. ¿Qué le dirías a aquel que le gusta, pero no sabe cómo hacer para jugar al tenis de mesa? ¿Qué tendría que hacer primero? Lo primero, lo más fácil y práctico, es entrar en Facebook, buscar nuestra página, en nuestro contacto, o tenemos una página también en internet, buscar los teléfonos de contacto, comunicarse con nosotros, le vamos a indicar cuál es el lugar más cercano donde estamos, si hay alguien como club que quiere, como iniciativa, arrancar con esto, también se comunica con nosotros, nosotros podemos darle el soporte para que inicie la actividad, darle los profes, generar clínicas, estamos para eso. Perfecto, o sea que no desarrollarlo es porque no hay ganas de hacerlo, si uno tiene ganas puede hacerlo. Sí, nosotros estamos en una campaña plena de desarrollo, estamos apoyando a todos los clubes, venimos a torneos como estos, aportamos con mesa, estamos intentando que esto crezca, la manera de hacer es estar y acompañar a la gente que tiene ganas. Perfecto, Hugo, te agradecemos, es importante esto que decís, de poder desarrollar las actividades, porque entendemos que el deporte, o a través del deporte, es como la gente se relaciona, convive, y de alguna manera, sobre todo en los chicos, salen de la calle porque encuentran un espacio que es propio de ellos. Sí, es una actividad muy sana y es un deporte no convencional, o sea, aquí no necesitas un equipo de 11, un equipo de 5, podés ir a jugar solo, podés encontrar gente con quien desarrollarlo, y si le gusta poder desarrollarlo a un nivel deportivo, de un nivel alto. Muchísimas gracias y bueno, esperemos que seguramente lo va a ser, un éxito este torneo, y que se puedan seguir repitiendo. Había una fecha que me habías dicho, ya me estaba olvidando, ¿para qué momento es? Para el mes de octubre, 28 y 29, torneo provincial en Capilla del Monte. O sea que los que quieran participar, tienen que empezar a trabajar para estar en forma. Así es, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas prácticas en el trato a personas con discapacidad. Cuando entable una conversación con una persona con discapacidad, diríjase directamente a ella y no a su acompañante. Cuando indique un lugar o una dirección a una persona con discapacidad, adviértale sobre los obstáculos y distancias que puede encontrar. Preste atención a la persona, no a la limitación. Actúe con naturalidad y amabilidad. No usar lenguaje infantilizado, proteccionista o paternalista. Respete el tiempo que cada persona necesita para comunicarse o actuar. Si desea ayudar a una persona con discapacidad, espere a que ésta solicite asistencia. Municipalidad de la Cumbre, Departamento de Discapacidad e Inclusión Social. Seguimos con la segunda parte, la otra nota que realizamos en la Fundación. La Cumbre entre Todos y la palabra de su Presidenta, María Cristina Zappia. Buen día a todos los presentes, a los niños en especial, porque este es un día que celebramos el Día del Niño, un poco inesperado porque es una sorpresa para los chicos. Y en mi carácter de Presidente hemos decidido, con mi grupo de la Comisión, organizar algo lindo, algo distinto, creando distintas actividades, para que ellos pasen un hermoso momento. También quiero agradecer a todos los colaboradores, como la parte de Punto Cumbre, el Porvenir, las seis esquinas, y también a todos los comerciantes que muy gentilmente han aportado un regalito, o han hecho llegar algún presente. al señor Intendente, al Consejo Deliberante, a la señora de Acción Social, la señora Silvina Moyano, y a nuestro Secretario de Relaciones Públicas, el señor Pablo Alicio. También quisiera mencionar otra ONG que muy gentilmente ha colaborado con nosotros, que es la ONG del Valle de Río Pinto. Bueno, a todo mi grupo de colaboradores de todos los sábados, que me es muy difícil mencionar a todos porque son muchos, pero bueno, quiero hacer extensivo el agradecimiento también a ustedes, a la prensa, que también siempre, gentilmente, están con nosotros. La tarea que se realiza con los chicos es apoyo escolar, y dar la copita de leche, distintas actividades. También hay un joven que también nos llena de orgullo, que es Bracamonte, Lucho Luciano, que es el peluquero de la ONG. Así que también siempre está Luciano, bueno, toda la familia, ellos siempre colaboran con nosotros, así que estamos muy agradecidos a ellos también. Hoy dentro de las actividades, sí, va a haber juegos, distintas actividades y también premios. Se va a sortear una bicicleta, que gracias a... eso es colaboración del doctor Porto, y una tablet, que eso es de Acción Social, Silvina Moyano y el señor Pablo Alicio. Bueno, ya te digo, Alberto, todo el pueblo, gracias a Dios, hemos recibido una convocatoria hermosa, y todos nos han donado muy bien. Un grupo de jóvenes, que ya te van a mencionar ellos, del Colegio Fiscal, Segma, también, han hecho una actividad hermosa, que ellos te la van a dar. Así que quiero agradecerte, muy gentilmente, de mi parte y parte de la comisión. Y bueno, ya van a continuar ellos contándote las distintas actividades. Muchas gracias. Terminamos el segundo bloque de Mix Deportivo. No se vayan, un abre pausa, y seguimos con más imágenes y más notas. Mix Deportivo TV está en YouTube. Todas las notas, todos los programas. Hola, soy Martín de Monte, director técnico de Los Murciélagos. Los espero del 23 al 25 de agosto, en el Estadio Mario Kempes, en Córdoba, para lo que va a ser el primer Congreso Paralímpico Internacional. Los espero.